Bienvenidos a una tirada más de cartas españolas. El día de hoy vamos a hacer la tirada diaria. Espero pongas toda tu concentración para que nos llenemos de buena vibra y podamos lograr que la suerte, que lo que nos dicen las cartas sea lo más claro posible y logremos tener esa luz necesaria para poder llevar un día espectacular. Recuerda, es para el día 14. La carta que nos va a guiar el día de hoy, la carta que nos protege, la carta que nos cuida, es la familia. Son grandes logros en tu grupo social, el grupo de tus amistades, el grupo de tu familia, la gente que te quiere, que está a tu lado todo el tiempo y que de una u otra manera está contigo y te ayuda a generar esos logros que a ti te encantan. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Por favor, pon mucha atención. Tenemos nuestra separación de cartas. Ahí está. Vamos a separarla lo más que sea necesario para que la información fluya de la mejor manera. Muy bien. Voy a hacer tres montones. Ahí está. Vamos a escoger el primero. Muy bien. Muy bien. Nos dice, primero que todo, copas, nos dice que tienes por ahí algo dentro de ti que ha estado runruneando, que ha estado que tú quieres sacar, que ha estado al borde de salir, pero no lo has dicho. Es el momento de decirlo el día de hoy. Díselo. Puede ser benéfico y también puede aliviar algunas penas que tienes en el trabajo que están generando algún conflicto en tu interior que no te dejan, que no te dejan seguir adelante, que te tienen un poco presionado. Pero incluso, aún con toda esa situación, nos está indicando que tienes buenas nuevas, que tu círculo social, tu círculo de amistad, tus compañeros, la gente que te rodea, parece ser que te toma en cuenta y tiene aprecio por ti y sabe que tú eres una buena persona y que el trabajo no se va a terminar, que va a continuar contigo. Aunque manejes un muy bajo conocimiento social, un muy bajo entendimiento y tengas una tendencia a no escuchar esa vocecita interna que te dice párale, te estás metiendo en problemas. Nos dice que no te metas en problemas. ¿Sí? Y recuerda, estamos siendo cuidados por siete de copas que realmente nos está indicando que aquí hay algo importante para ti, que hay un logro, hay un triunfo. Igual nos vuelve a salir siete de bastos. Hay un logro, hay un triunfo de una buena nueva, de una buena situación, aunque tal vez no estás totalmente preparado. Vamos por la segunda línea. Ok. nos dice que en tu ramo social pues hay baja, baja, baja expectativa, porque pues tienes que hacerte valer, tienes que hacerte saber que eres tú. Aunque aquí me indica que es de sabios incluso saber rectificar, saber cambiar, incluso de trabajo en caso de ser necesario que tengas pues esa esa inteligencia de decir, bueno, si aquí no me quieren, pues yo puedo salir y buscar otro trabajo en otro lugar. porque nos está indicando espadas, el as de espadas nos está indicando que viene aquí un corte, viene un borrón y cuenta nueva, viene una, un inicio de algo más, posiblemente vas a cambiar de trabajo y por último nos está indicando dos de oros, uno más uno, esto que quiere decir que estás un poquito apretado de dineros y eso te está generando que posiblemente tengas que cambiar de trabajo, es de sabios saber aceptar donde no estás bien, porque acá incluso tu ramo social dice que está un poco conflictuado, está un poco complicado, nuevamente mira, el futuro viene bastante duro, dice tenemos aquí aunque dice que vas a tener beneficios, tú estás solo contra dos, entonces llevas la de perder en cualquier discusión que tengas para este día, yo que tú no discuto, es mejor llevármela tranquilo, incluso vas a gastar dinero que tal vez no tienes y eso va a repercutir en problemas con tu familia, a panorama general nos está dando una indicación clave, tú tienes buenas buenas nuevas, hay una oportunidad que viene para ti, es laboral, estás teniendo complicaciones con tus compañeros, pero eso no te evita que tengas inteligencia para decidir cuando el trabajo hay que cambiarlo o cuando tu círculo de amigos hay que cambiarlo porque estás gastando de más, lo cual te ha llevado a problemas, o más bien te va a llevar a problemas porque vas a gastar lo que no tienes y vas a dejar muy mal parada a tu familia, piénsalo, obsérvalo bien, si esto te sirve, espero, lo tomes de buena forma, recuerda, es tan real como tú lo quieras y es tan ficticio como tú lo desees, de igual manera te invito a que te suscribas, seas parte de esta comunidad y no lo olvides el universo te pone señales tú debes aprender a ver esas señales para saber por dónde caminar y esta forma este método te da una guía espero te haya gustado la lectura general del día 14 de agosto y te ayude a tomar buenas decisiones nos vemos hasta la próxima